Señora Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, un poco retirarme todo lo que han dicho anteriormente porque, bueno, es que han descrito la realidad existente. Y la realidad existente no de ahora, desde hace muchísimos años, señor Mérida. Yo no sé dónde estaba usted cuando permitió, por ejemplo, que se privatizaran las dos piscinas de Marbella. De las pocas instalaciones nuevas que se han realizado en todos estos años, no sabemos si es tan evidente y lo fácil que es hacer un plan director, porque no lo hicieron, porque han tenido nueve años para realizar un plan director que no existe. Entonces, yo creo que esto se podría haber ido trabajando, porque la cuestión está también que con esta falta continua de tantos años, es verdad que cada vez el Estado de todas las instalaciones se va viendo que es más precario y, además, se va denotando, porque va aumentando las solicitudes, la falta que hacen nuevas instalaciones. Pero, además, como acaba de decirle el señor Piña, tenemos un profundo problema con la adecuación del plan del 86. Ustedes tuvieron un plan nuevo a estrenar y no preveyeron las parcelas nuevas deportivas. Ese es un error que ustedes han cometido. Y ahora, encima, tenemos la gran suerte de que hemos vuelto al plan del 86. Y para más, sin rir, ustedes escondieron una sentencia en un cajón que nos obliga a hacer una interpretación más restrictiva todavía del 86, con lo cual hay que dejárselos ojos a ver si algún día conseguimos alguna parcela donde poder ubicar todo lo que necesitamos. Claro. Y luego ustedes, la verdad que magia, no sé si ustedes hacen magia algunas veces, porque tienen suerte, es verdad. Ustedes le pegan la pata a la lata, le pegan la pata a la lata y se quitan los entuertos de encima, meten a la gente en follones y después, cuatro años después, le llega a la gente el embargo de las cuentas por la gestión deportiva de ustedes. Entonces, hombre, señor Mérida, creo que esta es una cuestión que hay que, como ha dicho el señor Piña, trabajarla con cuidado. El 20%, yo entiendo que hay que hacer, a lo mejor, un estudio, como usted dice, director, pero no establecer una cuantía económica, sobre todo porque no va a ser cumplible hasta que no encontremos dónde nos vamos a ir desarrollando. Una ciudad deportiva y unas pistas de aletismo, como bien acaba de decir el señor Núñez. En fin, un montón de deficiencias que hay, la piscina para el waterpolo, actividades deportivas. ¿Usted sabe que hemos tenido que arreglar la pista exterior del Carlos Cabeza, que la hicieron ustedes, con una pendiente que impedía que se pudiera practicar el baloncesto? Bueno, este año hemos arreglado la pista deportiva del Carlos Cabeza. Eso ha sido su gestión deportiva durante nueve años, señor Mérida. O sea, que ahora mismo, en fin, vamos a poner toda nuestra parte para ir mejorando, pero entienda que no puede pedir que se haga en este breve espacio de tiempo lo que ustedes no han hecho en nueve años. Muchas gracias.